Nosotros queremos construir el socialismo, nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Revolución es sentido del momento histórico, es cambiar... La teoría revolucionaria es fundamental para la revolución, para el impulso revolucionario. Saludos camaradas, usuarios y usuarias, bienvenidos a otra jornada de este subprograma de formación política y ideológica, Escuela de Cuadros. En esta oportunidad, nuestra jornada número 169, en la cual estaremos trabajando un texto de Carlos Marx, desarrollado en 1848, 11 de diciembre de 1848, y tiene como título Trabajo Asalariado y Capital. Para ello, se encuentra el día de hoy la compañera Cira Pascual, el compañero Cris Gilbert, Taís Rodríguez, mi persona Carlos Rodríguez, y el compañero Ricardo Adrián, que va a estar participando con nosotros, va a estar haciendo una introducción en el texto, y de inmediato te damos la palabra. Ricardo, bienvenidos. Bueno, muchas gracias y un honor siempre participar en la Escuela de Cuadros, sobre todo en estos momentos en que es fundamental y necesario convertir las ideas en fuerza material. Podríamos decir, las ideas en fuerza material y las realidades materiales en nuevas ideas que permitan entender el plano en que se está dando y que está enfrentando hoy la humanidad trabajadora. Este texto de Trabajo Asalariado y Capital es muy conveniente para la realidad y los acontecimientos políticos que suceden en Venezuela con la denominada guerra económica. En este texto, Marx en 1848 se enfrentaba a una idea de la burguesía que logró posesionar durante esos años, producto de las batallas que hubo entre la burguesía y el feudalismo, que arrastró a la clase trabajadora, bueno, a batallas sangrientas, donde la burguesía logró posesionar en la clase trabajadora, en la conciencia de los trabajadores, bueno, de que su destino estaba muy acompañado de los destinos de la burguesía. Es decir, que mientras la burguesía pudiera desarrollar las fuerzas productivas, a los trabajadores le iba a ir muy bien. Y precisamente Marx, con ese constructo teórico que lo caracterizó para esos años incluso, de movilidad política social, Marx le dijo a los trabajadores, no es así. El desarrollo de la burguesía es precisamente la condición de quiebra de los trabajadores. O podríamos decir y citar parte de la introducción de ese texto y basado en algunos acontecimientos revolucionarios que en 1848 ya estaban explotando en Europa. Marx decía, todo movimiento revolucionario tiende a fracasar, por más alejado que incluso pueda lucir estar lejos de la lucha de clase, tiende a fracasar si la clase obrera revolucionaria no triunfa en sus objetivos. Y con eso Marx le antepone una muralla de una idea revolucionaria frente a las ideas dominantes en ese periodo. Es decir, la revolución de los trabajadores podía, solamente la revolución de los trabajadores podía acabar con su ruina, podía acabar con sus penalidades y podía emancipar a la sociedad y emancipar a su vez a los sectores campesinos y sectores medios. Ricardo, un elemento que me parece importante a manera de introducción y me gustaría que profundizaras un poco en ese elemento, es la aspiración que tenía Marx con el texto, ¿no? Y lo dicen en un párrafo y el que plantea así concretamente, queremos que los obreros nos entiendan. O sea, que no era un texto que estaba dirigido a alguna clase política en particular, digamos, dominante, sino al pueblo trabajador, al pueblo llano. Y me parece que uno cuando revisa el texto en verdad está escrito de manera sencilla, que puede llegarle a cualquier trabajador que esté activando, además, en todo lo que tiene que ver con la organización política. Claro. Bueno, queremos que los obreros nos entiendan. Yo creo que es así. Es así y más cuando la guerra económica que se ha desarrollado en Venezuela, que apenas se están viendo algunos factores superficiales. Este texto es muy pertinente para entender que la verdadera guerra contra el pueblo trabajador es el propio orden o el propio caos del capital. Y entonces que se presenta ese orden y que se presenta en guerras permanentes contra los trabajadores, pero de manera velada. Es decir, los trabajadores no lo ven como una guerra. No ven, por ejemplo, que cada vez que conquistan mejores condiciones de trabajo, mejores salarios, bueno, la burguesía trata siempre de derrotarlo a través de cualquier mecanismo, como por ejemplo la subida de precios, como por ejemplo la constante maquinización que va sustituyendo a los obreros, el incremento del desempleo, etc. Y hoy que cuando nuestra revolución precisamente ha actuado en favor de los pueblos trabajadores y a este levantamiento de la burguesía le ha antepuesto regulaciones de precios, por ejemplo, bueno, la burguesía trata por todos los medios y lo dice públicamente desde el punto de vista político que su pretensión para llegar a la Asamblea Nacional es poder derogar todos los controles de precios, la inamovilidad laboral, la ley orgánica del trabajo, es decir, todos los derechos de la clase trabajadora que le permiten tener mínimas condiciones hoy sobre las que pueden caminar en el camino a su máxima organización para poder lograr los máximos niveles de libertad y de liberación social. Ricardo, el texto, recordamos que el texto se llama Trabajo asalariado y capital, explica lo que es el trabajo asalariado, lo que es el capital, cómo se contraponen esas categorías y bueno, esos hechos, esas realidades en la sociedad capitalista. Para adentrarnos en lo que es el salario y cómo se determina el salario, yo quería leer una cita para que nos ayudes a entenderla, ¿no? La cita dice así, lo que en realidad venden los obreros al capitalista por dinero es su fuerza de trabajo. El capitalista compra esta fuerza de trabajo por un día, una semana, un mes, etc. Y una vez comprada la consume, haciendo que los obreros trabajen durante el tiempo estipulado. La fuerza de trabajo es, pues, una mercancía, ni más ni menos que el azúcar, aquella se mide con el reloj y esta con la balanza. Aquí hay varios elementos muy interesantes y tú nos vas a ayudar a comprender la cita, pero algo que me parece importante resaltar es que cuando el trabajador le vende su fuerza de trabajo al burgués, al capitalista, básicamente se está desprendiendo de una parte de su vida. Adelante, Ricardo. Correcto, una parte creadora de su vida que deja de ser creadora en tanto, bueno, se renta por un salario. Sí, la marca en el desarrollo del texto trata de explicar que en otras formaciones económicas, mientras el trabajador le pertenecía al señor esclavo, al esclavista, o le pertenecía al señor feudal, el trabajador era propiedad, su vida completa de un grupo económico, podría ser una persona, una familia, etc. Pero que en la sociedad del capital, que aparentemente daba a los trabajadores la libertad, o sea, no pertenecer a nadie, los trabajadores solamente podían mantener su vida, es decir, podían comer, podían tener techo, etc., solamente en tanto podían, pueden vender su fuerza de trabajo. Entonces, ese elemento hace que los trabajadores hoy no pertenezcan ciertamente a un grupo económico específico, o a una persona, sino que pertenecen a la clase capitalista en su conjunto. Si un trabajador no vende su fuerza de trabajo, está condenado, bueno, a la mayor exclusión, y a las penalidades que lo podrían conllevar a la muerte. Entonces, el trabajador está obligado a trabajar, está obligado en la sociedad capitalista a trabajar, es más, está obligado a vender su fuerza de trabajo, a delegar esas ocho horas diarias, en la actualidad de nuestro régimen laboral, pero que en aquel momento eran doce horas, ese tiempo de vida dedicado a producirle a un tercero, a poder desarrollar labores mecánicas bien instituidas o bien direccionadas por la clase capitalista para producir riquezas a otro sector. Y a cambio, solamente el trabajador va a tener mínimamente un salario, que es el pago por la realización de su fuerza de trabajo. Y con ese salario solamente va a tener para sobrevivir y para reproducirse, porque también la burguesía, así como puede hacer un inventario de la vida útil de una maquinaria, y que año tras año va adquiriendo un fondo especial para después sustituirla en el momento específico, también con los trabajadores lo mismo. O sea, al trabajador se le da lo necesario para vivir, pero para reproducirse, porque en un momento determinado a ese trabajador también habrá de ser sustituido. Y no bastan solamente el ejército de desempleados, que es producto de capital, sino también obligar o forzar, o sea, que el salario solamente alcance para exclusivamente esas mínimas condiciones de vida. Entonces no nos pagan por nuestro trabajo, sino por nuestra fuerza de trabajo, para aclarar allí. Correcto. Ok. Había otro elemento allí importante en el texto, donde Marx plantea que además de ese tiempo, o sea, del pago que le dan al obrero por un tiempo determinado para que dé su fuerza de trabajo, convirtiéndose este trabajador entonces también como una mercancía, porque al final él da parte de su vida por un valor de cambio, ¿no? Él plantea allí que ese tiempo donde tú decías que no hay un aporte creativo del trabajador, es un tiempo básicamente muerto, un tiempo dado a un empresario que le quita la vida realmente, porque allí en el momento en que taladra, en que está picando, en que invierte esa fuerza física, no tiene un tiempo de reflexionar, de crear, sino que al contrario, cuando sale del trabajo y utiliza el tiempo de comer, dormir, irse a una taberna, compartir con sus amigos, es que realmente es ser humano. Es decir, que el capitalismo trastoca incluso la concepción del trabajo como algo creativo y pasa a hacerlo como una mercancía. Correcto, y se convierte en trabajo fetichizado, en trabajo asalariado. Y ese texto que era de 1848, ¿verdad?, que había un determinado nivel de desarrollo de la división social del trabajo, pero que el capitalismo obligado a profundizar esa división, hoy por hoy, son más mecánicas las fuerzas de trabajo, es decir, la ejecución de las actividades de las fuerzas de trabajo. Cada vez son más mecánicas, menos humanas, cada vez más se funde el hombre en la máquina y se va convirtiendo en un objeto. Entonces, es interesante evaluar eso, porque eso se ve como algo natural y así debe ser la vida. Eso se ve así, pero no se ve que a partir de esa pugna que se da allí el trabajador luchando por tener mejores condiciones para poder vivir, ¿verdad?, por tener mejores condiciones de trabajo que por lo menos le permitan tener una mínima seguridad laboral, la burguesía entiende que cada triunfo de los trabajadores, en tanto victorias salariales, etc., es una derrota para ellos desde el punto de vista de la ganancia, que es lo que lo motiva a invertir, el afán de lucro. Entonces, se establece allí una pugna que pareciera, bueno, que es normal, natural de la vida humana, pero que en realidad es una guerra económica. Cuando hablemos de guerra económica, habría que ver también, insertar estos mecanismos dentro de la guerra que enfrenta a los sectores del capital contra la vida humana, o sea, contra la vida de los trabajadores. Entonces, ahí podríamos, en el marco de hablar de la guerra económica, tendríamos necesariamente que insertar esta batalla, ¿verdad?, entre el capital y el trabajo directamente en esa guerra económica. Por eso tanto empeño por derogar la ley del trabajo también. Una cosa que me parece interesante, como dijo Carlos, el texto es magistral en su exposición, ¿no? A la vez es popular, pero tampoco es una vulgarización. Y una cosa muy interesante en el argumento es, primero, hay una presentación de lo que determina los precios, y que va en contra del sentido común, ¿no? Si tú preguntas en la calle a la gente qué es lo que determina los precios, dirían oferta y demanda, o algo así. Entonces, primero hay una reflexión sobre lo que es el precio, y luego, con este arma, Marx va a determinar lo que es el precio de la fuerza de trabajo, que es el salario. Entonces, es importante resaltar este paso. Incluso, hoy día, el tema de lo que determina los precios sigue siendo una cosa de poca comprensión. Así es, y bueno, mientras el trabajo sea asalariado, ¿verdad?, y la fuerza de trabajo convertida en una mercancía, mientras eso suceda, evidentemente, los fenómenos referidos al trabajo asalariado, habría que comprenderlo como una mercancía, en el marco de la lógica del mercado, pues. Y por eso Marx, en este escrito, habla de, bueno, de todos los fenómenos que incurren dentro de las dinámicas de mercado. O sea, como, por ejemplo, a un ejército de más trabajadores, en una poca demanda de trabajo, hace que se enfrenten los trabajadores entre sí para poder tener un trabajo. En tanto se enfrentan los trabajadores, el salario baja. Y mientras las condiciones sean al revés, mientras hayan pocos trabajadores, y mucha demanda del trabajo, o de la fuerza de trabajo, entonces los salarios crecen un poco más. Entonces, Marx lleva a las dinámicas de mercado lo que, bueno, son parte de esta exposición de la contradicción del capital y el trabajo. Que podríamos decir que en las pugnas distributivas del mercado también se expresa otro estadio, otro nivel de esa batalla entre los trabajadores, entre el pueblo trabajador y la burguesía. La burguesía que oferta a las mercancías para obtener, por encima del costo de producción de esas mercancías, máxima ganancia en contra de las necesidades de los trabajadores. Y aquí hay muchos casos que podríamos narrar, pero que en todo caso podríamos medirlo con esa vara del mercado. En esa vara del mercado que es la de la oferta y la demanda. En todo caso, Marx habla de que esto va siempre a girar en torno al costo de producción, que vendría siendo como la suma de valores, es decir, el tiempo de trabajo socialmente necesario que costó producir un producto. Que a la hora de transformarse en mercancía, se convierte y que tiene que actuar sobre esas leyes. Profundiza un poquito sobre eso, si pudiésemos. Entonces, veíamos en la cita que leía, tanto el azúcar como la fuerza de trabajo son mercancías. Bien, y mencionas ahora que las mercancías, el precio de una mercancía está determinado por el tiempo de trabajo incorporado. El tiempo de trabajo en el último momento y en momentos previos, incluyendo el tiempo de trabajo de extracción de las materias primas, el tiempo de producción de la maquinaria, etc. Ahora, eso a veces cuesta entenderlo. Si pudiésemos entrar un poquito más en profundidad y luego ver cómo sobre eso incide la oferta y la demanda, esa pugna que existe en el mercado. Sí, eso es bastante interesante porque a los ojos de la simplicidad, como se pueda ver los fenómenos de manera superficial de la economía, pareciera ser que el burgués ya tiene una riqueza acumulada. Y que esa riqueza nadie sabe de dónde viene, es dinero. Y con ese dinero es que ellos pueden establecer las condiciones para los fenómenos productivos. Y dentro de esos fenómenos productivos, el salario de los trabajadores. Entonces, lo que no se explica es esos fenómenos previos a esa riqueza convertida en dinero, es también la explotación del trabajo pasado. La explotación y acumulación del trabajo pasado, que actúa sobre el trabajo vivo. Entonces, es muy importante porque Marx llega a ese criterio, llega a ese criterio de que el trabajo pasado acumulado va a ejercer una presión sobre el trabajo vivo y del trabajo vivo, a su vez, una relación sobre el trabajo pasado para poder producir los fenómenos del capital. Entonces, bueno, con esto Marx trata de fetichizar la economía. Porque hasta ahora se ve la economía, bueno, como dinero, sencillo dinero, pues. Y no se ve la economía como valores. Entonces, el tiempo de trabajo, o sea, que se le añade a un producto, bueno, es lo que implica el valor. Es lo que podríamos medir nosotros o considerar a la hora de medir, bueno, cuánto es el coste real de un producto. Es el tiempo que, socialmente, el tiempo medio que los trabajadores tardaron en producir ese producto. Y también allí en la onda, en la definición de capital, porque, como tú decías, la definición del capital la gente lo tiende a plantear con que es dinero, relacionarlo con el dinero. Pero él dice que el capital realmente es capital cuando entra en un conjunto de relaciones que permiten esa reproducción de ese mismo capital. Es decir, entre ese trabajo pasado, ese trabajo presente, y la combinación de fuerza de trabajo de los seres humanos con la máquina en que permite que eso realmente se transforme en un capital. O sea, una máquina por sí sola o el dinero por sí solo dentro de un banco no son capital. Bueno, vamos a dejar esa pregunta para el siguiente segmento. Tenemos que ir a un corte. Estamos estudiando trabajo asalariado y capital. Ya volvemos con más de Escuela de Cuadros. Estamos de vuelta con Escuela de Cuadros y estamos estudiando el día de hoy un texto de Marx, Trabajo asalariado y capital, con el compañero Ricardo Adrián. La compañera Thais tenía un comentario, cita concretamente del texto que estamos estudiando. Entonces, vamos a leer el texto. Sí, estábamos hablando del tema del capital. Acá hay una cita donde Marx define un poco más concreto. El capital no consiste en que el trabajo acumulado sirva al trabajo vivo como medio para nueva producción. Consiste en que el trabajo vivo sirva al trabajo acumulado como medio para conservar y aumentar su valor de cambio. Es como plantear la cosa desde un ángulo contrario al que normalmente vemos la realidad. Bueno, ahí podríamos decir que esa visión es la que antecede a la categoría del plusvalor. Es decir, el trabajo vivo debe servir para incrementar la tasa de ganancia, en este caso, para incrementar los procesos de acumulación de plusvalor, en este caso. Entonces, no es el trabajo pretérito acumulado quien le va a servir al trabajo vivo para poder reanudar los procesos de capital. Es precisamente lo contrario. Entonces, de ahí se entiende ese fenómeno de la acumulación del capital y que nos lleva a entender, bueno, cuál es el papel del trabajo en el marco de las relaciones capitalistas y que termina siendo, bueno, el trabajo como un medio para el incremento y acumulación de riqueza. Sí, importante, Ricardo. Hace un rato hablamos en torno al texto de que Marx define también el trabajo como mercancía, o se termina el trabajo como mercancía. Incluso ese es el ejemplo, la fuerza de trabajo en este caso, con el elemento del azúcar, ¿no? También como otra mercancía que se puede intercambiar. Pero, más adelante, él hace como una aseveración dentro de las diferencias de estas mercancías y plantea que el trabajo tiene una particularidad, o la fuerza de trabajo tiene una particularidad, que es la de generar valor, crear valor, que no la tienen otras mercancías. Me gustaría tu valoración en torno a eso y un poco para explicar a los compañeros que nos están escuchando. Siempre el mundo del capital va a estar en esa pugna de convertir al trabajador en un objeto. Y la fuerza de trabajo solamente en simple mercancía. El trabajador no comprende, mientras existe el fenómeno de la inversión de su trabajo, mientras existe el fenómeno de la alienación, no se comprende como creador de riquezas, como creador de productos sociales. Y en esa medida en que los trabajadores van construyendo en medio de la pugna, ¿verdad?, de la lucha de clases, que no se ve como lucha, como vuelvo y repito, no se ve como parte de una guerra económica, es una guerra económica. El trabajador lucha por recobrar el sentido creador de su producción, pero solamente lo va a poder obtener en la medida en que su trabajo pueda liberarse de los esquemas o de las ataduras del trabajo asalariado, o del sistema del trabajo asalariado. Que pueda liberarse, pues, entonces, de las ataduras del capital. Y en la medida en que se libera, recupera su condición de creador. De una persona o un grupo de personas cuyo trabajo tiene un significado social y que ese trabajo y ese producto, bueno, él es creador, él forma parte de la planificación de a dónde va ese producto. Y no sencillamente como el producto del trabajo, bueno, del legado y vendido a un tercero. Una cosa también especial de la producción de la fuerza de trabajo, bueno, Carlos dijo que la fuerza de trabajo que tiene una capacidad especial, pero también tiene otro rasgo curioso que, de hecho, es poco estudiado por el marxismo, pero sí Marx apuntó a eso, es que es una producción casera. La fuerza de trabajo se produce en casa normalmente. No es una producción capitalista. Cuando digo producir la fuerza de trabajo, refiero a reponer la fuerza de trabajo con dormir, con comer, con… ¿Educarse? Sí. Todas esas cosas normalmente se dan en la casa. Y normalmente por la construcción de las sociedades actuales, es un trabajo de mujeres. Entonces, eso es otra cara. Hay una suerte de producción casera que siempre existe bajo los regímenes capitalistas. Y es importante estudiarlo. Incluso se ve claramente en Venezuela la importancia en las casas o, digamos, los retos que las familias viven en reproducir la fuerza de trabajo cada día. Incluso a veces mandan, enviando a un miembro de la familia a trabajar para conseguir el salario. De hecho, eso nos da pie para hablar de algo específico, que es en torno al pago por la fuerza de trabajo, al salario. Por ejemplo, si decimos que es una mercancía y por ella se paga el tiempo de trabajo socialmente necesario para su propia reproducción. Su propia reproducción se da en la casa, se da la reproducción de la clase obrera dentro de la familia, la reproducción de la capacidad de trabajo de un día para otro con el trabajador comiendo, durmiendo, vistiéndose, etc. Todos esos son los elementos, digamos, que nos sirven para medir el valor de esa fuerza de trabajo. Entonces, en un contexto como el que estamos, en un contexto capitalista como el que estamos, estamos midiendo, cuando contraponemos esto, contra el trabajo producido. Ahí es donde nos encontramos con el surgimiento de la plusvalía, ¿correcto? O sea, el trabajador produce más valor, como decíamos anteriormente, del que se le remunera por la venta de su fuerza de trabajo. ¿Podemos entrar ahí un poquito más? Sí, no sin antes también tomar parte de eso que ustedes vienen comentando, porque son fenómenos estos que se ven como algo de la cotidianidad, que no debería ser opuesto, que no deberían representar alguna contradicción. El hecho de que la mujer trabaje todos los días para hacer la comida, para planchar, lavar, mantener la casa limpia, educar a los hijos, y eso también le sirve al capital. Y el capitalismo no repone ese trabajo. Es parte del régimen de esclavitud social que impone el sistema de producción capitalista. Entonces, por eso todo eso hay que verlo también como guerra económica. Cuando la mujer está forzada, ¿verdad?, por esa división odiosa del trabajo, que obedece a esquemas, bueno, regresivos de la comprensión del ser humano, bueno, la mujer también se enfrenta a ese fenómeno cultural, se enfrenta a esa explotación también, pero solo que no lo ve como parte de una guerra. Eso también es guerra económica. El trabajador en la fábrica, obligado a vender su fuerza de trabajo para obtener medios necesarios, medios indispensables para poder sobrevivir, luchando por mejores condiciones en contra de los intereses capitalistas de la máxima ganancia, eso es guerra económica también. Y, por supuesto, que este texto que empieza a, bueno, que continúa un estudio, yo estoy muy de acuerdo con Chris, un estudio muy profundo, muy interesante, que es expresión de lo más acabado de la teoría para aquel momento, incluso, de 1848. Marx ya empieza a prever que estos conflictos del capital, que el capital lucha por la máxima ganancia en el mercado, lucha por arrancarle a la sociedad, bueno, el mayor tajo, hasta la última puya de los bolsillos, va obligando a los capitalistas a competir entre sí, y esa competencia, bueno, los obliga a hacer un uso permanente, un uso inevitable de medios de producción cada vez mayores, para poder bajar los costes de producción, para poder producir en menos tiempo mayor número de mercancías, y esos mecanismos de producción de ciencia aplicada a la tecnología que se usa posteriormente como armas en una batalla, ¿verdad?, para cambiar y desestructurar las condiciones del trabajo, va obligando época tras época a un incremento mayor del desempleo, a un incremento mayor de la exclusión social, a un incremento mayor, además, de mercancías que no tienen mercado. Fíjense en este detalle, de mercancías que no tienen un mercado ya, tienen que buscar mercado, y eso, la agresividad, eso produce en parte la agresividad del mercado mundial, que ya era mundial en 1848, y que ya a principios de 1900 se convierte ya no en libre competencia, sino en monopolio, es decir, cuando los capitales se unen en firmes carteles, en ejércitos, junto a la banca, junto a los estados nacionales, junto a un conjunto de condiciones que les permiten progresivamente, bueno, sustituir a otros capitalistas nacionales, o capitalistas que intenten hacer competencia. Hoy el capitalismo mundial que nos estamos enfrentando es el capitalismo que amenaza a la humanidad a través de la superproducción, de la crisis que va generando, la superproducción que necesita, bueno, pasarle por encima de las barreras nacionales. Poco, quizás eso va generando una división internacional del trabajo, que no es insuficiencia productiva, que podríamos entenderlo como una tensión violenta desde los centros de producción imperialistas en relación a la periferia mundial. Por eso entonces nosotros decir hoy que Venezuela no ha diversificado la producción, que Venezuela es un país capitalista rentista, que su rol en la división internacional del trabajo es sencillamente ser exportador de materia prima, constituye parte de ese escenario del capitalismo que ha condicionado a partir de la revolución permanente del capital de tener que invertir en nuevas máquinas, en nuevas tecnologías, que van sustituyendo al obrero, que van generando mercancías sin mercado y que van, bueno, amenazando a la humanidad entera. Eso es importante como introducirlo acá, aparte de la guerra económica también. El petróleo, por ejemplo, ahorita se ha hablado de cómo el petróleo se ha venido cartelizando mundialmente. Y precisamente los Estados Unidos, a partir de una serie de guerras que se van haciendo contra países exportadores de petróleo, bueno, se da al lujo hoy a través del uso de otras tecnologías de incidir en los precios del petróleo, porque se tiene el control de la mayor parte de la producción de petróleo, es decir, está inhibido por las grandes industrias procesadoras de petróleo y de industrias de energía. Entonces, bueno, esto forma parte también de cómo está el ordenamiento de la economía mundial atrapado por la lógica del capital. El capital, tenemos una cita, en verdad, que ayuda a entender lo que es el capital. Es un poco peculiar, pero la vamos a leer para entender. ¿Qué es un esclavo negro? Un hombre de raza negra. Un negro es un negro. Solo en determinadas condiciones se convierte en esclavo. Una máquina de hilar algodón es una máquina para hilar algodón. Solo en determinadas condiciones se convierte en capital. Entonces, aquí lo que vemos es que, bueno, lo que está diciendo es que la maquinaria en sí no es capital. Igual podríamos decir que el dinero que tengo en mi morral no es mi capital, ¿correcto? Eso es lo que entiendo. Entonces, el capital es una relación social. si puedes profundizar. Claro, y ahí, en ese texto, esa explicación que da, que él la va a ir desarrollando en los años posteriores, habla de, bueno, de entender el trabajo asalariado como un sistema de trabajo asalariado. O sea, el capital forzando a los trabajadores a trabajar de, a producir plusvalía, pues. Producir plusvalía. Es decir, la condición de trabajo, de exponer su fuerza de trabajo, es precisamente producir plusvalía. Entonces, eso viene siendo, constituyendo una de las principales relaciones sociales por las que actúa el capital y va configurando la sociedad toda. Y, ahondando un poco en el tema del salario, para que nos expliques y nos profundices, ¿cómo se determina ese costo de la mercancía fuerza de trabajo? Hay varios elementos que entran en juego. Bueno, el tiempo que se utiliza para, en la fuerza de trabajo en sí, el valor que eso genera, los costos de producción, ¿cómo se determina allí ese precio para que genere la plusvalía? Que la plusvalía no es una categoría que él toca acá en este texto, pero la desarrolla más adelante. Pero también, la relación de ese costo con el costo de las otras mercancías que están en el mercado, determinan el valor real de eso. Porque, si mi salario puede, nominalmente es aumentado, pero el resto de las cosas también aumentan, de cierto modo, no está aumentando. Sigue siendo el mismo salario. Real, pues, en términos reales. Si nos pudieras explicar un poco más eso. Bueno, Marx ve una realidad. Estudia en función de la realidad. Él ve que diferentes obreros en diferentes industrias van teniendo diferentes salarios. Y él se pregunta, bueno, ¿qué determina el precio de esa fuerza de trabajo, que es el salario? ¿Qué es lo que lo determina? Él lo aborda en diferentes estadios. Primero, es el trabajo mínimo, el salario mínimo, el denominado salario mínimo. Es decir, como una tasa media general sobre la que se pueden producir y reproducir las condiciones de vida. Luego, viene la medición del trabajo en relación con la oferta laboral. Entonces, si los trabajadores se encuentran en medio de una competencia, el salario baja. Y después, viene según su grado de especialización. Los capitalistas saben que el trabajo especializado le va a producir mayor nivel de rentabilidad. Entonces, el salario lo valoran de manera diferente según su grado de especialización. Todo esto constituye, bueno, las trabas, ¿sí? Dentro de que una sociedad se va desarrollando el tema del salario que, bueno, tiene esas expresiones como tú lo mencionabas, el salario nominal y el salario real que es la relación del trabajo con el resto de la producción social. Entonces, en el siguiente segmento continuamos con esta discusión. Estamos en Escuela de Cuadros estudiando trabajo asalariado y capital. Ya volvemos. Estamos de vuelta con Escuela de Cuadros. Estamos estudiando trabajo asalariado y capital de MARS. Vamos a darle la palabra al compañero Chris con un comentario en relación al texto. Sí, yo quiero volver al tema de lo que es el capital. El texto se llama trabajo asalariado y el capital. Y yo creo que el esfuerzo, por lo menos de la primera parte del texto, es enseñar cómo el trabajo asalariado y el capital forman una totalidad orgánica. Y hay como tres pasos en el texto en que dice, en que intenta, Marx intenta explicar qué tipo de relación social es el capital y en un momento dice que no se puede decir que el capitalismo o el capital es un mundo sencillamente de productos y luego en otro paso dice que el capital tampoco es una suma de mercancías, más bien hace falta otro paso en que una suma de valores empieza a comprar la fuerza de trabajo. Entonces, la mercantilización de la fuerza de trabajo sería el paso que se da el capital en la sociedad capitalista. Es efectivamente cuando una suma de valores cobra vida propia, toma vida propia y pasa a ser el sujeto de la sociedad porque el trabajo pasa a servir este, a servir el capital. Entonces, un conjunto de valores que pasa a ser el verdadero sujeto de la sociedad. Pero la segunda parte del texto que me parece que es por donde vamos ahora es ver cómo esta relación social que es el capital, cómo es que va a desarrollarse en el tiempo porque es una relación social esencialmente antagónica, porque existen dos elementos, uno explota al otro. No hay situación de ganar-ganar para la clase trabajadora y la burguesía. La clase trabajadora tiene que perder. Y también cómo es una fuerte suerte de desarrollo que es necesariamente antagónica y caótica y produce la crisis porque eso es básicamente el esfuerzo de la segunda parte del texto. Eso es muy interesante lo que tú tocas porque yo creo que en la intención de escribir este texto creo que el epicentro, el núcleo que articula todo lo demás de este escrito es eso que tú acabas de señalar. Porque en ese momento a los obreros y a la clase trabajadora se les estaba diciendo que su destino estaba en el destino de la burguesía y que el desarrollo de la burguesía era el desarrollo de la clase trabajadora. y el esfuerzo que hace Marx es demostrar que eso no es así. Que el capital como relación social cuando los economistas decían que la economía era de números y de mercancías Marx describe que es una relación social el capital y esa relación social va polarizando por un lado a los trabajadores por otro lado el interés de la burguesía. Va dividiendo la sociedad y va haciendo a la sociedad una totalidad opuesta contrario a lo que se hablaba de que era una armonía que debería haber una armonía entre las clases en función del desarrollo industrial. Lo que Marx logra demostrar en este escrito es que puede la burguesía desarrollarse y eso no va a representar ninguna mejoría para la clase trabajadora. Por el contrario va a representar peores condiciones de vida va a representar que a mayor desarrollo de la maquinaria no es más progreso es mayor desempleo es menos capacidad para poder acceder a los productos de primera necesidad es mayor explotación de la sociedad en su conjunto. Entonces es muy importante eso que acabas de mencionar porque ese es el nudo central de este trabajo teórico de Marx que además quiere plantear allí en una sociedad europea que está combustionada por múltiples contradicciones. Yo quisiera leer un párrafo que se relaciona con lo que estás planteando ahí dice representémonos esta agitación febril proyectada al mismo tiempo sobre todo el mercado mundial y nos formaremos una idea de cómo el incremento la acumulación y concentración del capital trae consigo una división del trabajo una aplicación de maquinaria nueva y un perfeccionamiento de la antigua en una carrera atropellada e ininterrumpida en escala cada vez más gigantesca y luego sigue una mayor división del trabajo permite a un obrero realizar el trabajo de 5, 10 o 20 aumenta por tanto la competencia entre los obreros en 5, 10 o 20 veces así es y viene en la misma línea que veníamos conversando se le decía a los trabajadores en aquella época y yo diría que se le dice a los trabajadores de esta época que a mayor desarrollo de la maquinaria en manos del capitalismo más progreso para el mundo y para la humanidad eso pareciera ser un catecismo y pareciera que a pesar del gran esfuerzo teórico que hace Marx pareciera que bueno ese gran esfuerzo crítico producto de incluso el mismo capital va desarrollando también nuevos medios para ser cada vez más profunda cada vez más repetida cada vez más al sentido común esas ideas que son falsas y el capitalismo logró desarrollar como tiene este desarrollo de la maquinaria del que habla Taís este desarrollo de nuevos mecanismos tecnológicos para producir el capitalismo tiene un gran problema que es que tiene mucha mercancía y necesita encontrar el mercado uno de los mecanismos que en el siglo XX el capitalismo logró desarrollar a profundidad fue el desarrollo de las comunicaciones no entendía las comunicaciones como la posibilidad de comunicar o informar algo de un lugar al mundo de un lugar a otro en el mundo de manera inmediata sino como la posibilidad de difundir y propagar y publicitar sus productos porque ya no era necesario que la gente comprara solamente una parte de la producción o un solo producto es necesario ahora que la gente consuma dos, tres hasta lo más posible y por eso los mecanismos publicitarios entonces el capitalismo va desarrollando la comunicación en función de sus intereses va desarrollando y va explorando bueno la posibilidad de invadir mercados mercados nacionales que estaban protegidos de repente por algún tipo de regulaciones bueno el capitalismo se ha transnacionalizado y todo eso producto de esa contradicción que se habla es decir mientras se decía que a mayor maquinización que a mayor desarrollo tecnológico mejora para la humanidad fue todo lo contrario y es todo lo contrario claro ahora disculpa que te interrumpa Ricardo ciertamente hay mayor producción de riqueza en esas ocho horas de las que hablaba Marx en 1848 y las transpolamos a la actualidad en estas ocho horas se produce mucho más se genera mucho más riqueza ahora la diferencia está en que esa riqueza no está traducida en el esfuerzo del trabajador no está traducida en el conjunto de necesidades que necesita solventar sino que está traducida en mayor cantidad de lujos y mayor cantidad de explotación de parte de la clase burguesa y es parte como de esa contradicción que se sigue amasando hoy en día dentro de las sociedades capitalistas y siempre es una relación no ganar-ganar como decía el compañero sino de la que el obrero pierde incluso en situaciones donde la clase obrera logra reivindicaciones y se siente animada entusiasmada porque ya tiene muchas conquistas alcanzadas cuando uno profundiza y ve que realmente si al obrero le aumentaron algo en proporción es porque el burgués está ganando muchísimo más entonces la brecha incluso se va cada vez abriendo cada vez es más alta y hay casos así en todo el mundo pero podríamos citar casos de Venezuela un trabajador de la Polar podría sentirse hasta en relación a otros trabajadores su régimen salarial está por encima sin embargo las riquezas que producen esos trabajadores con el apoyo de las maquinarias bueno hacen al burgués de esa empresa uno de los hombres más ricos del mundo de la revista Forbes incluso está dentro de los más ricos del mundo entonces allí vemos como bueno ese régimen de explotación social hace que el trabajador su producto de la fuerza de trabajo bueno se va concentrando cada vez más y en la medida en que la producción es mundial la producción mundial también se va concentrando cada vez más se va logrando centralizar con mayor fuerza se va logrando desplazar ejércitos anteriores industriales fuerza de trabajo en el mundo y va conquistando por la fuerza con una capacidad enorme gigantesca nuevos mecanismos de mercado para lograr incluso hipotecar hasta el trabajo futuro nosotros podríamos decir hoy parte de la crisis financiera del capitalismo es en el esfuerzo de incluso lograr explotar también el trabajo futuro el trabajo futuro de los trabajadores es un término polémico pero podríamos decir que esto forma parte de la configuración mundial que tenemos hoy producto del desarrollo primero de la competencia a gran escala de los capitales que tienen que invertir cada vez más en nuevas maquinarias que produzcan en un mismo tiempo mayor número de mercancías y que después se va convirtiendo en monopolio el capital esa libre competencia se convierte en monopolio y bueno va arrastrando consigo bueno todas las dinámicas sociales la va convirtiendo en capital en relaciones sociales que favorecen al capital algo importante entonces a resaltar aquí en estas contradicciones que estamos analizando que aunque sea sencillo merece la pena subrayarlo entendemos pues que los intereses del trabajo asalariado y los intereses del capital están radicalmente opuestos en un contexto en un contexto específico el nuestro en el que hay un reconocimiento que es necesario el desarrollo de las fuerzas productivas eso nos debe hacer también recapacitar sobre cómo vamos a desarrollar esas fuerzas productivas porque si las desarrollamos se podrían desarrollar las fuerzas productivas bajo la lógica del capital en Venezuela pero ese sería realmente nuestro objetivo manteniendo esta lógica que explota a una mayoría y hace que unos pocos vivan del trabajo de otros de esas horas que les entregamos que le entregamos a la burguesía a cambio de esa mercancía fuerza de trabajo que le entregamos a la burguesía y la burguesía apropiándose de nuestras capacidades creativas durante seis o ocho horas diarias ese es realmente el objetivo claro y mientras esté todo en el manto de las relaciones sociales del capital no habrá mejoras para los trabajadores ningún desarrollo de las fuerzas productivas será en el marco de las relaciones sociales del capital será mejora para los trabajadores traerá ninguna mejora para los trabajadores y esto son es parte de un mito que en 1848 era muy fuerte pero que ha sido fuerte todo este tiempo del dominio de la burguesía y que en algunos casos ha encontrado expresiones ideológicas también es decir de falsa conciencia en tendencias políticas socialdemócratas e incluso en tendencias políticas de la denominada izquierda real esos planteamientos que afirman de que los obreros tendrán que sentarse a esperar un desarrollo de las fuerzas productivas burguesas y que eso va a tener una mayor diversificación en el momento en que esa diversificación exista en ese momento podremos pasar al socialismo y la historia nos ha demostrado que a mayor desarrollo de las fuerzas productivas y a mayor división social del trabajo lo que aumenta son las penalidades de los trabajadores que aumentan la pobreza la miseria el hambre la desigualdad la exclusión en el mundo de los trabajadores entonces es importante este mito para la realidad venezolana hoy atacado por la guerra económica la denominada guerra económica que no es solamente ver la guerra económica como los procesos de esconder de acaparamiento y de de especulación sino también hay que ver la guerra económica contra los trabajadores la lucha por arrancarle a los trabajadores todas las conquistas en relación al trabajo que han venido teniendo en estos años la legislación del trabajo la inamovilidad laboral la ley que regula los precios e incluso el control de cambio todo eso ha sido conquista de los trabajadores para evitar una mayor expoliación de parte de los sectores burgueses y precisamente en estos momentos habría que ver eso habría que ver como este mecanismo del mercado mundial todo este mecanismo de acción de las transnacionales es una guerra no solamente contra los pueblos es una guerra económica no solamente contra el pueblo venezolano es una guerra económica contra los pueblos del mundo y que amenaza seriamente con la subsistencia de los trabajadores en el planeta lo que yo sigo es importante allí es hacer una distinción en que no se está negando el desarrollo de las fuerzas productivas que hay un desarrollo de la tecnología que permita mejorar hacer más eficiente el proceso productivo lo único es que hay que cambiar las relaciones de producción que no sean capitalistas es decir en socialismo si es posible desarrollar la fuerza productiva si es posible desarrollar la tecnología que nos permita avanzar tener modelos más eficientes de producción pero repito en socialismo erradicando las relaciones sociales de explotación podríamos concluir con Marx en este escrito que solo la revolución de los trabajadores solo la emancipación del pueblo trabajador puede traer verdadero beneficio verdadero progreso en esos términos humanos y sociales con que la sociedad pueda avanzar bueno muchas gracias Ricardo por la participación y el apoyo en torno al programa del día de hoy le recordamos a los compañeros y compañeras que nos ven y nos escuchan a través de este su programa Escuela de Cuadros que pueden comunicarse con nosotros a través de el correo electrónico escuelacuadros arroba gmail.com también tenemos el canal en youtube www.youtube.com slash escueladecuadros y tenemos además en el twitter arroba escuela piso cuadros le recordamos también que hemos tocado ya el texto trabajo salariado y capital así como salario precio y ganancia en otros espacios de este Suprema Escuela de Cuadros hasta la victoria siempre venceremos revolucionario fundamental para la revolución para el impulso revolucionario de la victoria de la victoria para la victoria